Este video está basado en mi opinión personal, así que si tienes una opinión diferente, puedes dejar en los comentarios, pero que sea con respeto por favor. Ahora si, comencemos. Hola a todos, soy Christian XD en un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo un top para el aniversario 30 de Sonic, que será mi top de las fases diurnas de Sonic Unleashed, de las más fácil al difícil. Primero que nada, diré unas aclaraciones. 1. En este top mencionaré las versiones de Playstation 3 y de Xbox 360, así que no esperen que voy a mencionar a Eggman Land, ya que aparte de ser un nivel castroso y ya sabemos como es ese nivel infernal, las fases son tanto como de día y de noche, por eso me centraré más las fases que si son diurnas. 2. También que este top mencionaré las fases principales, o sea, que no mencionaré las fases 2 y 3, a excepción de la fase 2 de Apotos. Si ven que no puse la intro, es porque no quise XD. Bueno, ahora si, comencemos. Empezamos con un nivel fácil a mi al parecer, y este sería Windmill Isle de Apotos. Obvio, como es uno de los primeros niveles, claramente tiene que ser fácil, ¿no? Bueno, no sé qué decir mucho de este nivel, lo único que puedo decir es que los robots son básicos, haciendo que no sea tan molestoso el nivel, y que puedes pasártelo sin problemas. Lo único que podría aumentar la dificultad sería las caídas sin fin, pero eso es menos probable de morir de eso. Puesto 8, con el nivel más fácil, Windmill Isle de Apotos. En el puesto 7, esta sabana citadel de Mazuri. Este nivel es fácil, pero no tanto como Apotos, ya que ahora la dificultad aumenta, pero solo un poco, ya que en primera, lo fastidioso sería un barro, que nos harán ralentizar cuando hacemos un derate. Pero lo más complicado, son unos palos que al agarrar, tendremos que calcular bien a donde podemos soltar, lo peor es que eso sale al inicio del nivel y hay una caída del vacío, si calculas mal, pues caíste. Afortunadamente en Sonic Generation pusieron una marca para saber en qué momento hay que soltar el palo, lástima que eso no pusieron a Anish en primer lugar. Pero lo que si será un poquito fastidioso, es al final del nivel, ya que habrá obstáculos que tendremos que esquivar para llegar a la meta. Puesto 7, Sabana Citadel de Mazuri. En este puesto se lo lleva Arith Sands de Shamar. Bueno, este nivel aparte de ser corto, este si aumenta la dificultad, pero sigue siendo fácil, aunque al menos no tanto como Apotos y Mazuri. Los motivos son de que ahora esta vez se habrán trampas, a pesar que hay algunas que si son fáciles de esquivar, hay otras que son lo contrario, entre ellos está unas especies de barras u objetos gigantes que nos van a aplastar, y también de que algún momento nos podemos caer y morirnos. Aquí hay unos robots que lanzarán misiles, pero al menos son muy fácil de esquivar y evitar que nos ataquen. Puesto 6, Arith Sands de Shamar. Ahora voy a poner los niveles de dificultad media. En el puesto 5 con la dificultad media, es Roadtop Ron de Spaghetti, digo, Spagonia. Te declaro... Tom Comedia. Bueno, admito que fue un chiste malo, pero hablando en serio, este nivel tiene una dificultad variada, de hecho, el nivel más variada que tiene en este juego. Los motivos son que este nivel al principio puede ser fácil, pero al seguir avanzando ya habrá cosas peligrosas, como pinchos flotantes, robots gelantes, caídas sin fin, entre otras cosas. Pero a pesar que tienen todo eso, no son tan pesados pero si son desafiantes, por eso digo que considero que es un nivel variado. Puesto 5, Roadtop Ron de Spagonia y no de Spaghetti. En el puesto 4, se lo lleva Cooler G de Olosca. Aquí es un nivel de hielo, algo notable tan solo ver, y eso será un problema, ya que como nos podemos resbalar, habrá en algún momento que nos vamos a caer al agua. Ojo, ahora esta vez no será caer de la nada, sino con agua como ya mencioné, aunque este nivel no contenga robots algo fastidiosos, pero si habrán unos robots que al atacar, se esconden para que no sean destruidos, algo fastidioso la verdad. Y también que habrán partes que usaremos un trineo, que si lo juegas por primera vez, será algo complicado de usar a la primera, y puede que pierdas muchas vidas. Puesto 4, Cooler G de Olosca. En el puesto 3 con el premio de bronce, se lo lleva Dragon Road de Chun-Nan. Este nivel será algo similar con Roadtop Ron de Spagonia, o sea, que al principio puede ser fácil, pero al paso de nivel, ahí se aumenta la dificultad. Pero que esta vez ahora hay una diferencia, y es que los obstáculos que nos vamos a enfrentar, si serán pesados y algo fastidioso, ya que no solo será la cantidad de robots, también habrá agua como en el anterior puesto, pero en vez de que los caminos sobre el agua son algo abiertas como en Cooler G de Olosca, aquí es lo contrario, siendo con espacios pequeños. Y saben lo peor, que al final saldrá un robot que nos tratará de matar, como lo llamo cariñosamente, el rompe pelotas. Afortunadamente no es como Eggman Land, pero aún así, sigue siendo un nivel algo complicado al pasar en el camino. Puesto 3, con el premio de bronce, Dragon Road de Chun-Nan. Ahora se vienen los niveles con la dificultad difícil. En el puesto 2 con la medalla de plata, se lo lleva Skyscraper Scamper de Empire City. Este nivel tiene tantos obstáculos que si son muy desafiantes para el jugador, más desafiantes que en el puesto anterior. Este nivel contendrá puas, demasiados robots, el rompe pelotas, los robots que tiran, entre otras cosas. También habrá Lootings y Rieles en el nivel, algo que una ciudad en la vida real no tiene, aunque bueno, es un videojuego y no hay que encontrar la lógica. Puesto 2, con el premio de plata, Skyscraper Scamper de Empire City. Y finalmente, con el puesto número 1, que se lleva el trofeo del primer lugar, se lo lleva Jungle Yoirit de Arabat. Uf, ¿cómo explicar esto? Así, este nivel tendrá muchos obstáculos que los puestos anteriores, ya que habrá más robots, más agua, más rieles, más puas, más trampas, y muchas cosas. Recuerdan que en unos puestos mencioné al rompe pelotas y los robots que tiran, pues aquí vuelve ni más desafiante y más complicado. Para ser uno de los últimos niveles del juego, apruebo mucho esta dificultad, por lo ya mencionado. Puesto 1 con el premio Nobel, digo, con el premio de oro, Jungle Yoirit de Arabat. Y bueno, esto ya sería todo. Como este video está basado en mi opinión personal, pueden dejar su top en los comentarios, siempre y cuando sea respetable. No sé qué cosas decir, solo puedo decir que feliz 30 aniversario Sonic, y también que ahora me despido, adiós.